Este mango que fue lo que quedó en la tragedia, en el lamentable accidente y pues si hasta dice Linares El dueño, el boticario ¡Súbale, súbale! ¡Échale, échale! Ahí están los cadetes de Linares ¡Eh! ¡Racita! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video ¡Raza! ¿Cómo están? Espero que estén felices, contentos y sobre todo sanos Yo estoy muy bien y hoy, amigos, como podrán ver, como vieron en el título Estamos en un pueblo que se encuentra al suroeste de Nuevo León De donde habitamos, de donde vivimos Y está aproximadamente a una hora y media, dos horas de Monterrey, de camino, más o menos Estamos en Linares, Nuevo León Y este pueblo mágico que se hizo, pueblo mágico De hecho, aquí está el letrero En el 2015, ustedes saben que para que un lugar sea nombrado pueblo mágico Tiene que tener diferentes características para lograrlo Y sin duda, Linares Nuevo León Cumplió todas ellas Hay mucha cultura, hay mucha gastronomía Hay muchas cosas interesantes Entonces, hoy estamos aquí en la plaza principal Y vamos a dar un recorrido Y vamos a ver qué cosas curiosas nos encontramos Y cómo no Las gloriosas glorias y cadetes de Linares Entonces, este video se va a poner bueno Entonces, para este viaje Para este video, no vine solo Vine con dos amigos Ya lo conocen Así que con ustedes, Raúl Regalado Y atrás, el kiosco de la ciudad Raúl ¿Qué onda perros? ¿Cómo andan? Una aventuría más Otro pueblo mágico Esta vez aquí en Nuevo León Apenas entramos Vimos el letrero de Bienvenidos a Linares Automáticamente se abrió un tecate Se echó cadetes Pero chido, se ve muy bonito Y ahorita, pues, exploramos un poco Así es Y también viene con nosotros nuestro amigo Juan Regalado ¿Cómo estás, amigo? Saludos desde Linares, Nuevo León Venimos echando una vuelta Para ver qué tal Si conocen de la cultura de Linares Está chido Quédense para que lo vean Entonces, acompáñanos, amigos Como ya es costumbre En los centros históricos De los pueblos De los municipios Está su tradicional kiosco Está muy bonito Y como ya vimos ahorita Pues está adornado Con las letras Que quede bien claro Que es un pueblo mágico Y no, no porque desaparezcan gente Sino porque Por toda la cultura Y este logo de colores Que está de este lado Es imposible Hablar de Linares Y no hablar De los cadetes de Linares Que fueron una agrupación Un dueto Al principio En sus años primeros Que su música trascendió Y sigue trascendiendo Y se hizo muy popular ¿Por qué? ¿Por qué crees que se hizo tan famosa La música de los cadetes Juan Regalado? Por los corridos Porque Los corridos Son muy Muy peculiar aquí Bueno En la música norteña Y entonces La raza Pues también Prende los tecatitos Y todo ese rollo Y aparte amigos También La música norteña También Linares Nuevo León Se identifica mucho Por el uso De la tambora Y el clarinete Aquí la música Regional Es muy típica Y por acá Se baila mucho Se guapanguea mucho Se echa mucha fiesta El clarinete Es el instrumento Que usaba Calamardo ¿No? Yo creo que Le hacía falta Tocar algo norteño Para que sonara bien Para que sonara bien A Calamardo Y otra cosa Nuestro compa Juanra Anda saludando a todos A todos los que pasan Les grita Primo Y todos La mayoría de las personas Los saluda Entonces Sigue saludando Entonces pues aquí La gente Es muy amable Y te saluda Y te recibe Con una sonrisa Antes de ser llamado Solo Linares Tenía el nombre de Villa de San Felipe De Linares Que creo que el nombre De San Felipe Aún es el que conserva La catedral La catedral de San Felipe Que ahorita vamos A pasar para allá Y vamos a ver De lo que se observa Y aparte también Hay una fuentecita Bien mamalona A mis espaldas amigos Se encuentra La botica La botica Morelos Antes amigos Antes de que existieran Las farmacias tradicionales Como las conocemos De que existieran Medicinas de patente Existían Boticas Que era Donde el dueño El boticario Súbale Súbale Échale Échale Ahí está Ahí están los cadetes De Linares El dueño De las boticas Preparaba Los medicamentos Para las personas Que vivían En el pueblo Es decir Antes de Las farmacias tradicionales Este lugar O este tipo de lugares Eran los que Acudías Si te dolía la panza Si tenías algún resfriado Si tenías algún malestar Aquí venías Podías pedir Tu purgante De limonada Que decían Que pues le tenían Que poner el sabor A limonada O a naranja Para que te lo pudieras tomar Y así se te pudiera quitar El empacho Esta es la que yo tengo De espaldas En particular Está muy interesante En este momento Se encuentra cerrada Pero parece que Se quedó atorada En el tiempo Su arquitectura Está muy interesante Porque tiene Un diseño medio Medio azteca Con grecas Y pues en la parte de arriba Tiene las esculturas De Morelos José María Morelos Por eso su nombre Y también de Cuauhtémoc El último emperador azteca ¿Por qué? Porque todos te saludan aquí Juanra ¿Son mis primos güey? ¿Son tus primos? Si son mis primos Todos son tus primos Todos son mis primos Ya ves Bien amigos Chequen los portones De esta casa Fierro macizo Igual creo que es un calendario azteca ¿No? El que está forzado ¿Cuándo se van a meter a robar aquí? ¿Cómo te van a meter a robar aquí? Bien mamalonos Mira güey Y ahorita los carpinteros No te quieren hacer ni un diseño Está como que el delineado A mano De la escultura de madera Y pues ahí vemos que tiene como que unos No sé Creo que es una batalla de aztecas Contra españoles Dice La panecatl Pero es como la moneda de 10 pesos Pero se vive Se vive mamalon Y ahorita los carpinteros Hoy no te quieren ¿Cuántos? No Dos mil bolas Y aparte amigos Estuve viendo videos Ahorita pues yo creo que está cerrada No sé si pues sea por la pandemia Pero vi videos donde Tienen los Los estantes Donde tenían las medicinas Y todo está como Se hacía en aquellos tiempos Incluso que Decían que es difícil mantenerlo Porque todo era de madera Y pues con las termitas Con la humedad Entonces Hoy nos quedamos con la Con las ganas de entrar Y ver la botica por dentro Pero pues hay que Apreciarla por fuera Nos dejaron pasar ahorita Estamos aquí en el Museo de Historia De Linares Y creo que también Hay un pedazo Hay una sección Que es Para solo El conjunto de cadetes de Linares Entonces vamos A ver un poquito De lo que hay aquí De lo que podemos mostrar Lo voy a hablar un poco bajito Por aquí Pero les quiero mostrar Lo que hay aquí Luego luego entrando Miren Chequen amigos Aquí vemos un poco De los souvenirs Que encontramos Unas tazas muy bonitas Muy elegantes De los cadetes Ahí está Homero Guerrero Jr Que canta la del carrito La de que ching También acá Hay unos llaveritos De la petaca La petaca Linares Que dicen Ay ya tiene su forma De bruja y todo ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Habrá que investigar Y obviamente También está Sus llaveritos De glores de Linares Están muy chidos La neta Lo que hablabas De los tambores La tambora Y el clarinete Obviamente Entre la cultura De Linares Vimos amigos Y chequen lo que encontramos O sea está la bocina Normal Todo bien Todo correcto Pero Arriba Encontramos un tocadiscos Y no solo eso Sino un tocadiscos Con un disco De cadetes Y es de cadetes ¿No? Reproduciendo Desde el acetato Directo Hacia la bocina Ok amigos De este lado Pues ya vimos Lo que está Todo La sección Donde está Lo de cadetes Linares Giramos tantito Y pum Con lo que nos encontramos Historia ¿Por qué serán estos? Como de mamut ¿No? O sea Un cráneo de mamut En Linares Todo Hay fósiles de mamuts Y también hay unos huesos De este lado Y yo me imagino Que han de ser huesos Que se encontraron En esta región Y ya los tienen aquí La verdad Está muy impresionante No sé si sean réplicas O sean originales Se me hace mucha Mucha belleza Que están así Al alcance Pero La neta Estábamos viendo allá Toda la música De cadetes Y luego de repente Volteamos y Aja ¿Qué onda va? Mira, chequen amigos Podría ser un bajo sexto Cualquiera Normal Colgado Pero Esto Lo de aquí Es solo una pintura Es un efecto visual Lo único que existe Físicamente O externo Pues es la mitad De este Este mango Que fue lo que quedó En la tragedia En el lamentable accidente Y pues sí Hasta dice Linares Cadetes de Linares Y todo Y pues esto Es solo pintura Chequense Entonces Está bien chido El efecto visual Y pues Se atesora Como una reliquia Lo que resta Del mango Nada más para que se den Una idea amigos Del impacto De lo querido De la gran cantidad De seguidores Que consiguió Cadetes de Linares Aquí tenemos Aquí tenemos Algunas fotos Originales De lo que Fue el funeral Y chequense La multitud Que había En Este hecho En el funeral Aquí está Toda la raza Y obviamente Yo me imagino Que estaban Escuchando A los cadetes Su música Chequense Aquí están Las portadas De algunos discos Amigos Que sacaron Y estas Todavía se encuentran En Spotify O sea Si te metes A buscar Cadetes de Linares Todavía vas a encontrar Estas portadas Que algunas Como podrán ver Fueron en vinil Pero muchas otras También en cassette A lo mejor Sus abuelitas Sus tías Sus vecinas Tienen algún cassette De cadetes de Linares Con una de estas imágenes Entonces está bastante Está bastante chido Aquí está el póster de ellos Y acá ¿Qué era una? Una chamarra Una chamarra El día El señor nos dijo Que era una de las Chamarras de la última tocada Que se pusieron Pues yo quisiera tenerla La verdad Pero pues no me queda ¿Si nos quedará? No, no me queda Ok, pero mañana chaquetamos Es bien sabido Que la raza de Linares La raza de Caredita La raza de acá Por el noroeste Es muy buena Jugando béisbol Y obviamente Son muy aficionados Y la neta En la parte En la parte de abajo Del museo Podemos encontrar Como que Un poco de arte contemporáneo En la parte de arriba Te muestran Toda la historia De cadetes de Linares Y toda la historia De los habitantes Que estuvieron aquí Antes de La colonia Obviamente Pues no les puedo mostrar todo Pero les recomiendo Que se echen una vuelta Y chequen todo Y aparte Un agradecimiento A la raza del museo Que es muy raro Que nos dejen grabar Normalmente no se puede Pero pues si andan por acá Les recomiendo Que vengan Aparte Solo cuesta Diez pesos El acceso Entonces Les recomiendo Que entren ¿Qué te pareció Raúl? Muy chido Estuvo entretenido No me imaginaba Que Que Los cadetes Estuvieran su propia sección En el museo Y vaya que es una muy buena sección Yo creo que es Hasta la mitad del museo Entonces está chido Porque vas viendo El pasar de los años Del grupo Entonces Pues nada Ahí te informas Y también estuvo chido Que tuvieran que tuvieran La música como que de fondo Como que te ambienta Y chequense amigos Aquí tenemos el letrero Donde obviamente No puede faltar La foto Cuando vienes De turista Vienes a visitar Al pueblo México Y entre Cada letra Vienen Algunos objetos Algunas imágenes Que caracterizan Obviamente al pueblo Por aquí vemos La catedral Que es aquella Que ahorita vamos a ver Vemos un bate de béisbol Ya lo que vimos Mucho béisbol El clarinete La tambora La gloria De Linares La naranja Porque aquí Cultivas frijol Y sale naranja Una guitarra Y también El pescado Porque se dice Que aquí los primeros Habitantes Antes de La colonia Las tribus Que se ponían aquí Eran muy comedores De pescado Aunque creo que aquí Está simbolizado Más que por Las tribus Por la pesca Acá enfrente De la plaza Tenemos esta fuente Bonita Que creo que Hay unos delfines Ahí tipo Estilo griego Bueno Dragones O delfines Como antiguamente Se retrataban Entonces Está bonito Y de este lado La majestuosa Catedral Que unos dicen Que solo le dicen La catedral De Linares Y otros dicen Que San Felipe Pero está muy bonito Tiene una arquitectura Igual veo que la puerta Está cerrada Tres campanarios Un campanario Con tres campanas Una cruz Un pico Y un pico Más alto allá Con una cruz Bastante bonita Y unos colores Cafecito Claro Ahorita un amable señor Nos contó Que antes La catedral de Linares Estaba Se utilizaba Como el obispado Allá en Monterrey Tenemos el obispado Que es una iglesia Muy importante Y se dice Que antes De tener el obispado Monterrey Esta catedral de Linares Se utilizaba Como obispado Dije muchas veces Obispado Y también Chéquense Creo que los vitrales Se conservan Como en aquella época Obviamente Pues un poco Ya dañados Con el paso del tiempo Pero chéquense Algo golpeado También la estructura De la iglesia Algo golpeado Pero sin duda Muy buen elemento histórico De aquel lado amigos De aquel lado De la plaza principal Se encuentra El Cine Benítez Que es uno de los Más importantes Pero si estuve viendo Varios documentales Varios videos Donde decía Que el Cine Benítez Fue inaugurado Por un alcalde De por este lado Y que fue Toda una sensación En esos tiempos Y a ver si ahorita Nos acercamos Y pues acá De este lado Vemos este Vemos el estilo De arquitectura Que podemos ver Desde la plaza principal Vemos que se encuentran Edificaciones Como si no pasaran Los años Por esta arquitectura Y obviamente amigos Como todo centro histórico Los lugares Se siguen usando Pero se respeta La fachada tradicional La fachada colonial Aquí vemos Que el agua y drenaje Allá está una zapatería Allá creo que es de comida Delicias Algo así Por allá hay un Benavides Pero todo respetando Como que Los vitrales Los portones Y todo muy clásico Ahora sí A escuchar cadetes Cadetes de Linares Deja tú Nada más lo prendes Lo prendes Y automáticamente Suena 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 Si se paraba El depósito El depo Y amigos Hasta aquí El video Del día de hoy De nuestro recorrido Por Linares No se pierdan El siguiente video Porque vamos a probar Y vamos a contar La historia De la suculenta Gloria de Linares Este dulce de leche Tradicional Y unos tacos Bastante ricos Que se puso Bastante chido Este video se hizo Un poco largo Así que decidimos Partirlo en dos Para tener más contenido En el canal Y aparte que Ando un poco malo De mi patita Ando un poco malo De mi pie Y a lo mejor Esta semana No voy a poder salir A grabar Espero que lo entiendan Y me manden Vibras Para que me recupere pronto Y pueda volver a salir A hacer lo que eras Por la ciudad Así que Les repito No se pierdan El próximo video Que va a estar bueno Va a estar delicioso Suculento Y pues nada Gracias por todo Mi Instagram Alex Villanue Y nos vemos Hasta la próxima Bye Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si ganchamos Unas murras fancy Me tomo una pepsi De dulces la jersey Y en el estéreo Me ponen los mis Fin de semana Y tu hermana Prepara leche Con la